Iniciamos este mes de junio con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas Esto es nuestro clip informativo, bienvenidos Una persona murió incinerada tras chocar con la parte trasera de una tractomula El hecho se registró en la vía Aguachica del Cesar Del fallecido se conoció que era oriundo del departamento del Magdalena En los videos donde quedó registrado el lamentable hecho se ve a las personas tratando de sofocar las llamas Sin embargo les fue imposible salvar la vida del motociclista Un activista político y quien le hace campaña al pacto histórico fue brutalmente agredido por ocho sujetos Quienes lo abordaron y lo obligaron a bajar de su vehículo para posteriormente agredirlo y dejarlo gravemente herido El hecho se registró en el barrio Sicarares de Valledupar La víctima se trata de Luis Cote Cortés quien se encuentra siendo atendido en el hospital 450 años Él sale de una de las casas del barrio y se monta en el carro No termina de arrancar el carro cuando una moto lo cerca por la derecha y otra por la izquierda Que lo obligan a detener el vehículo Él se baja del carro y enseguida empiezan a darle golpes Conocemos que las personas obedecían al nombre de Andrés Gutiérrez Y hace poco recibimos información de que las personas que lo acompañaban se denominan, se hacen llamar la banda de los iguanos El cantante de música vallenata Yade Romero fue víctima de un atraco en Valledupar El artista a través de sus redes sociales manifestó su inconformidad por la ola de atraco que atraviesa la capital del César Estoy sudando del susto que acabo de pasar Acabo de llegar aquí donde mi madre, voy acá llegando donde mi mamá Y delante de las narices de mi madre, delante de mis hijos y de toda mi familia voy bajándome el carro Y me atracan, me quitaron la cadena, pero que susto tan bravo acabo de pasar Familiares de Luis Alberto Fontalbo le piden justicia a las autoridades por su muerte Manifiestan que a Fontalbo un amigo lo llevó al barrio 25 de diciembre sin su autorización Para que lo defendiera de una pelea en la que se vio inmerso Y posteriormente al llegar fue recibido de una piedrada en la cabeza Y este luego lo abandonó sin brindarle los auxilios El muchacho, el primero que lo agredió, por la parte de atrás le da en la cabeza De una vez, le da así, ya lo deja inmovilizado El otro le da con un machete, acá así, de una vez quedó ahí tendido Eso sucede alrededor de las 6 de la mañana Ni siquiera nos vinieron a avisar, ni la mujer, ni él, sino como que lo dejaron ahí tirado Lo trajeron acá a la casa, a las 4 de la tarde nos los traen aquí a la casa Y nos dicen que él está borracho Nos dice la mujer del amigo, que estaba borracho El amigo ha dado muchas versiones de los hechos Ha cambiado la versión como en tres oportunidades Ya no sabemos cuándo va a decir la verdad o cuándo realmente es mentira Porque ha cambiado la versión de los hechos en muchas oportunidades El gobierno nacional dio vía libre al despido colectivo de 247 trabajadores de PRODECOS Ubicados en las minas Calenturitas y las aguas de Ibirico Valledupar es la segunda ciudad del país con mayor índice de desempleo Según el último reporte entregado por el DANI Tenemos que resaltar que en su orden Quibdó, Valledupar e Ibagué Fueron las tres ciudades con mayor incidencia del desempleo Un asalto fue suficiente para que el peleador Oriundo de Corregimiento de Patillana en jurisdicción de Valledupar Claudio Maestre derrotara por knockout técnico al mexicano Cristófer Ortega, un viejo conocido de las artes marciales mixtas del país azteca Tres estudiantes de una institución educativa de la Paz Cesar Viajarán a México a exponer un proyecto innovador de ciencia, tecnología y emprendimiento Consiste en la utilización de microorganismos promotores de crecimiento vegetal En plantas de orégano, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cultivo de plantas de orégano Que no tengan estos microorganismos y luego vamos a hacer un cultivo de plantas de orégano Que si tengan estos microorganismos y lo que vamos a ver son las variables de crecimiento Varias calles, avenidas y monumentos de Valledupar se encuentran adornados de basura Uno de los puntos más críticos y el cual ha generado un sinnúmero de quejas Es esta calle que conecta al barrio Villadariana Sur de Valledupar Y el cual además es el punto de entrada y salida de los estudiantes del megacolegio César Pompeyo Estamos pidiéndole a la administración que por favor tome cartas en el asunto Porque ya está bueno No quiere uno irse a la vía de hecho Pero a veces se me ha venido a mi mente de reunir varias personas de la comunidad E irnos a la avenida para que nos puedan escuchar Porque no hemos tenido eco en la administración municipal Para que nos solucionen este problema que tenemos de salud Habitantes del corregimiento de Zapatosa en Tamalameque Solicitan a la administración municipal y a la gobernación del César El cumplimiento del proyecto de gas natural Se acuerden de nosotros aquí los de Zapatosa Porque se acuerdan de este corregimiento cuando hay política De resto cuando ya no hay política nos olvidan Y ya no se acuerdan de más nada de aquí del pueblo ¡Gracias!